¿Cómo es que tú puedes tener un encuentro con Cristo? Por medio de su palabra y escuchar la voz del Espíritu Santo y reconocer que Jesús es mi salvador. ¿Y después de este encuentro, qué te pide el Espíritu Santo que hagas? Compartir esta buena noticia y reconciliar a todos con el Cristo. ¿Y cómo nos podemos encontrar con Dios? La palabra de Dios dice en Juan 14, 6, que Jesús les dice a sus discípulos, Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, claramente entendemos que para conocer a Dios necesitamos conocer a Jesús como el Cristo. Y después de este encuentro, Leslie, ¿qué te dice el Espíritu Santo que hagas? Predicar su Evangelio de que Jesús es el Cristo. ¡Bendiciones! ¡Adiós! ¿Sabías que Jesús es quien viene a tener un encuentro con nosotros y así revelarnos por medio de su palabra que Él es el Salvador, el Mesías. Y después de creer en Cristo, poder compartir a los demás esta buena noticia, el Evangelio. ¡Bienvenidos! Puerta del Cielo y Discipulado Infantil presentan Las Historias de Jesús Hola, hola, discípulos perseverantes del Señor. Sean bienvenidos nuevamente a esta enseñanza sabatina que les estamos impartiendo con mucho gusto. Hoy quiero comentarles que la maestra Lorena y yo nos estamos dando cuenta de quién envía sus versículos aprendidos. Quien se pone a aprender más de la palabra de Dios. De todo eso nos damos cuenta. Y queremos darles un detallito a aquellos que han estado enviando su versículo aprendido y han estado aprendiendo, han estado viendo estas enseñanzas y Dios les ha estado hablando a su vida. Vamos a ver de qué manera se lo podemos entregar a aquellos que no han fallado, que han sido perseverantes hasta esta enseñanza, ¿eh? Bueno, pues eso era lo que les quería comentar. Y ahora, ¿estamos listos para esta nueva historia que vamos a aprender de la Biblia? ¿Sí? Ok, entonces acompáñenme, ¿sale? Vamos a contar. Uno, dos, tres. ¡Comencemos! Las historias de Jesús Continuamos con Jesús y Nicodemo Esta historia aconteció en la nación de Israel hace más de dos mil años. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era del líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le dijo, Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez al vientre de su madre? Jesús le respondió, Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oye su sonido, no sabes de dónde viene y a dónde va. Así también sucede con los hijos que nacen del espíritu. Nicodemo vuelve a preguntarle, ¿Cómo puede suceder esto? Y Jesús le contestó, Tú eres un maestro famoso en Israel, ¿y no lo sabes? Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque lo hemos visto. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿Cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí. Es decir, yo, el hijo del hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Y del mismo modo, yo, el hijo del hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo el que crea en mí, tenga vida eterna. Y esta historia la podemos encontrar en Juan 3, del 1 al 15. Y estas historias continuarán. Las historias de Jesús En esta historia de Jesús y Nicodemo, Dios nos enseña acerca de un nuevo nacimiento. No en la carne, como Nicodemo pensó al decirle a Jesús que no podía otra vez entrar al vientre de su madre y volver a nacer, sino que Jesús se refería a un nuevo nacimiento en el Espíritu. Pero, ¿cómo puedo nacer yo del Espíritu? Ah, ¿recuerdas que primeramente somos bautizados sumergidos en aguas, reconociendo públicamente nuestros pecados, dejando atrás nuestro viejo hombre? Después de esto, nacemos de nuevo en el Espíritu, creyendo que Jesús murió y resucitó para darme vida eterna, como lo dice en la Palabra de Dios en Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿discípulos se dan cuenta que naciendo del Espíritu Santo, dejamos de ser hijos de Satanás y pasamos a ser hijos de Dios? Ahora tú y yo tenemos una nueva vida, donde el Espíritu Santo nos guía a hacer la voluntad de Dios, siendo enseñados por Él, dejando de ser guiados por las enseñanzas de este mundo, que son las de Satanás. ¿Qué les parece si oramos pidiendo el nacimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas? Vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por hacerme parte de tu familia, por hacerme un hijo de Dios. Hoy yo te pido con todo mi corazón que tú traigas ese nacimiento en el Espíritu del cual hablamos hoy. Yo te pido, Padre, que tú traigas tu Espíritu Santo para darme esa guianza, para que me gobierne, y para que así yo pueda ser ese vaso, ese instrumento que pueda ser utilizado por ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con Tiempo de Memorizar. Discípulo Perseverante, ve por tu Biblia para aprendernos el versículo de esta semana. Búscalo en Juan 3, versículo 5, y dice así, Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ese será el versículo de esta semana. Envíanos tu video con tu versículo aprendido. Adiós. Continuamos con... El Tiempo de Alabanza. Espíritu Santo, Rebéname a Cristo, Rebéname a Cristo, Yo no quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Sin mi no puedo más de ti, Señor. Yo te adoro, Tú eres santo, Yo te adoro, Tú eres santo, Tú eres santo, Espíritu Santo, reveló mi acristo, yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. Salmeando. Yo te adoro, tú eres, yo te adoro, tú eres Santo, Santo. Yo te adoro, tú eres, yo te adoro, tú eres Santo, Santo. Yo te adoro, yo te adoro, tú eres Santo, Santo. Yo te adoro, tú eres, yo te adoro, tú eres, yo te adoro, tú eres Santo, 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 Santo. ¡Viene Santo! Continuamos con Libro de Actividades. Hola, discípulos, pues vamos a comenzar a realizar nuestra portada de esta historia que se llamó Jesús y Nicodemo. Y hoy vamos a utilizar otra técnica nueva donde pintaremos arroz de diferentes colores. En esta ocasión yo voy a utilizar arroz pintado de color café, color rojo y color amarillo. Vamos a utilizar nuestros pinceles y también nuestro resistor. Vamos a comenzar a realizar nuestra portada y lo primero que haremos es que con nuestros colores vamos a pintarle la cara, el cuello y la mano a Nicodemo de color carnita y vamos a pintar su barba de color café. Y lo demás lo rellenaremos con nuestro arroz pintado, ¿sí? Entonces una vez que ya dibujaste, yo aquí ya lo tengo dibujado, pues ahora sí vamos a comenzar a pegar nuestro arroz. Y vamos a ponerle resistol. Yo voy a comenzar por el sombrero de Nicodemo. Una vez que ya pusiste tu resistol en el sombrero, vamos a tirarle el arroz café para que se pegue al resistol y vamos a presionar para que se nos alcancen a pegar todos los arroces posibles. Nunca se apagarás de amor. Pétalo así por mucho rato para que se alcance a pegar bien y no se nos vaya a despegar al momento de voltear nuestra hoja y quitar el arroz que nos hubo. Mientras esperas a que se te seque, vamos a ponerle resistol a la parte de la vestimenta que trae Nicodemo. Le vamos a poner nuestro arroz pintado de color amarillo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Vamos a aventar aquí nuestro arroz. Vamos a presionar para que se pegue. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Y para terminar, tiene unos acabados de forma de ladrillo. Aquí en nuestra portada yo le voy a poner un poquito de arroz rojo. Ya para terminar nuestra portada. Una vez que ya volteaste tu dibujo para retirarle todo nuestro arroz que sobró, vamos a ponerle resistol encima del arroz para que no se nos esté despegando nuestro arroz de nuestra portada, ¿sale? Entonces vamos a ponerle resistol encima del arroz. Y bueno, con esto vamos a ponerle resistol encima del arroz que sobró, vamos a ponerle resistol encima del arroz que sobró, vamos a ponerle resistol encima del arroz que sobró. Vamos a pegar nuestro arroz y sí vamos a dejar que se seque un poquito más. Si quieres sacarlo al sol o dejarlo en un espacio donde no lo vayas a tocar, porque con el resistor que le pusimos encima nos va a quedar muy mojadito. Entonces hay que esperar que seque muy bien para que no se nos caiga nuestro arroz. Y bueno, continuando con nuestras actividades, es pasar a la lección, a la historia que hemos visto el día de hoy, que es Jesús y Nicodemo. Vamos a repasarla durante toda la semana y tratar de entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en esta lección, en esta historia. Y como última actividad realizaremos una sopa de letras donde buscarás unas palabras claves referente a nuestra historia ahí en tu sopa de letras. Y con esta actividad estaríamos concluyendo nuestro trabajo de esta semana, ¿sale? Entonces esperamos tus fotografías y tu video. Disípulos perseverantes del Señor, hemos terminado con la enseñanza del día de hoy, que se llamó Jesús y Nicodemo. Te invitamos a que sigas compartiendo con nosotros lo que el Señor está hablando a tu vida en esta serie de enseñanzas. Bueno, pues también queremos nuevamente agradecer a los papis que nos están apoyando en enviar cada semana sus trabajos. Y también a ustedes, pequeños discípulos, por tener esa disposición de aprender de la palabra del Señor. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Bendiciones! ¡Bye! Y por último, los discípulos perseverantes del Señor. 442 Y decimos a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el salvador del mundo. Y el salvador del mundo. El salvador del mundo. Él es Cristo. Y por último, el salvador del mundo. ¡Bendiciones! Dejarnos en el salvador del mundo. Dejarnos en el salvador del mundo. ¡Adiós! Y por último, el salvador del mundo. Buenas tardes, este es el trabajo de esta semana. Mi hermano ahora quiso decir el versículo bella. Ay, perdón. Ya lo voy a poder decir. Y le decía a la mujer, no solo hemos creído por tu dicho, sino porque hemos oído que este es el salvador del mundo. Adiós. Espero y les guste. Juan, cuatro, cuarenta y dos. Y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Oído, oído, oído y sabemos, sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Bendiciones. Y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Juan 4.42. Juan 4.42. Adiós. La gente que dijo a la mujer, ahora creemos, no por lo que tú nos has dicho, sino por lo que nosotros hemos oído. Y ahora sabemos que eres el salvador del mundo. Juan 4.42. Y le diciendo a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Juan 4.42. Y le dijeron a la mujer, no creemos porque tú nos dices, sino porque nos hemos oído y salvadores. Y en verdad creemos que eres el salvador del mundo. Juan 4.42. Y le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque hemos escuchado y sabemos que él es el salvador del mundo, que es el Cristo. Y le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Y le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Juan 4.42. Y creyendo tengan vida por medio de Él. Y creyendo tengan vida por medio de él Juan 2031